Llegó el momento de ponerte en contacto con lo mejor del deporte. Bienvenido. Estas son las breves deportivas en Sobre la Cancha. A pesar del esfuerzo dentro de la Copa Ténex, las reinas Monterrey dicen adiós a la Copa de fútbol femenil al caer ante la selección de Jalisco en un marcador global de 4 goles a 3. A pesar de haber llegado con una desventaja de 2 goles a 1, las michoacanas no lograron superar a las tapatías que las aventajaron en el partido de vuelta de la semifinal. Las reinas, comandadas por su entrenador, Fidel Fosrangel, pretendían llegar por tercera ocasión a la final de la Liga Femenil de Fútbol Mexicano, pero la suerte estuvo de su lado. Aún así, esperamos que el próximo año esté lleno de triunfos para las futbolistas michoacanas. Fueron los mejores momentos deportivos en las breves deportivas en Sobre la Cancha.